La moción para darle un apoyo más claro, concreto y directo a todos los pueblos amazónicos. Ahí hubo una representación de la coica, básicamente de la coica Ecuador, que fue muy, muy exitosa, estuvo y hizo mucha presencia, entonces también se trabajó un documento de Marsella, con lo que eso significa, en donde se dan las pautas más prácticas, diría yo, para poder autorizar toda una política de conservación. Nos hemos ligado también a la Comisión de Áreas Protegidas, que creo que es una Comisión muy afín a lo que nosotros hacemos, y a la de agua, que también es muy, muy importante para nosotros, sin desmerecer al resto. Hubo una buena presencia de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!